Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, soy AitonLogan y volvemos con Gringel. En el capítulo de hoy, después de terminar la casa de barro y recuperar un poquito de fuerzas, vamos a explorar la zona de la cueva, que es donde pasamos con el viaje astral, que ahora está abierta, para ver si encontramos el Garfio, ¿vale? Vamos a explorar esta nueva zona, que parece ser que no somos los únicos que estamos en la jungla y que terminan desaparecidos por arte de magia, también hay que decirlo, así que esperemos encontrar el Garfio en esta nueva zona y ver que encontramos. Si os gusta el vídeo de hoy, como siempre, y queréis ver más contenidos, no olvidéis suscribiros al canal, darle un buen like y recordad que aquí abajo en la descripción denle los enlaces para Twitch y Discord, que eso lo hacemos directo todas las tardes. Así que más en primer ángulo os dejo con este vídeo de hoy, que está muy interesante. Vamos a intentar cazar a Arco, que esto va a ayudar. A ver mis jabalís, por aquí, que me sirvan de tiro a Arco. ¡Oh, qué buen tiro! A la primera. Tiro a pasar, con más uno, perfecto. A la primera. Perfecto. Prender. Voy a ver esto, voy a coger un cuenjo, que lo voy a dejar por aquí. Vale, lo que no sé es cómo cocinarlo. A ver, carne. Aquí. Y aquí. Esto. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo recojo agua, tío? Cuántas flechas me quedan, ¿cierto? Cuatro. Podría hacer un par de ellas. No sé cómo transportar el agua, tío. ¿Puertas se pueden hacer? ¿Puertas? Estaría muy bien tener puertas. La verdad. Trampas, solo sabemos estas. Y de estructuras, no hay más. No sabemos hacer puertas. Lo cual vendría muy bien. Fabuloso, hacer una puerta. Por aquí, si me ha entrado jaguar, le pongo aquí. Y aquí no pasa, ¿eh? De aquí no pasa. Vale, perfecto. Eh, tenemos diálogo. Así que, todavía estoy buscando montaña de montaña. No hay lugar para encontrar, ¿no? ¿Tienes ideas? Bueno, tengo un mapa, un marcador, un libro, un libro y una sensación de humor. ¿Es así? Estar positivo es una primera regla de survival. Todo el mundo sabe eso. ¿Y qué es la segunda? Nada. A ver, eh... Unito conmigo que pueda. Encontrar una fuente de agua fresca. Sí. Literalmente. Claro, hombre. Pues claro. Eh... Vamos a dejar el fuego encendido para cuando vuelva. Ahí está, que duré más. Y vámonos, eh... Ya, de aquí. Vale, venga. Vamos a buscar el gafio. Bueno... Eh... El hacha está bien... Balanza... Te queda poquito de vida, eh. Eh... Me cago en la leche. ¿Qué ha sido eso? Una puta araña. Me cago en la leche, tío. Empezamos bien. Eh... Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche, tío. Eh... Comer. Comer. Vamos a ver carbohidratos. Bastante bien. Voy con un poquito más de carbohidratos. Comer. Y comer. Vale. Vamos a ver si... En esta dirección... Vamos a ir para aquí a la izquierda. A ver si encontramos algo. Por la derecha no creo. Pero por la izquierda mejor si podemos encontrar algo. Eh... Uy, voy a comerme esto. Que es proteínas. Pero me ha dado mucha energía, digamos. Por el río novena. Tío, me está bajando la estamina por culpa de la fiebre, tío. Demasiado bien iba las cosas, eh. Demasiado bien iba todo. Me llevo el nido. Vale. No, 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 no. Qué poquito ha faltado. Tío, no veo nada de hoja de valiera, eh. No veo a ningún lado. Y ahora mismo me encuentro un poquito perdido. What? ¿Y esto? Es una... Eh, no, esto no es una alternativa ¿Y estos bidones? ¿Y esto? ¿Sí? Y abandonados, además No lo sé todavía, dame un momento ¡Oh! ¡Horja de barro! ¡Oh! ¡Horja de barro! ¡Oh! ¿Podemos enfocar ya? A ver... Eh... Tenemos la operación... ...infectada No tendremos un tiro ¿Tengo una idea infectada? ¿Dónde? No... No estoy infectado, ¿no? No tengo... No tengo heridas De momento estoy bien Vale Eh... Por aquí Laceración no Esto Eh... Forja de barro Vale, vale Esto mejor va a hacer metal, ¿no? Oh, me voy a dormir Me voy a quedarme dormido Estos edificios que mencioné Parece abandonados Eh... Espera, espera ¿Qué? ¿Una fábrica de drogas? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Estás seguro? No hay nadie Ahí Espero que no Parece abandonado Eh... Parece abandonado No sé que estén todos muertos No sé que estén todos muertos No sé que estén todos muertos ¿Vale? Vamos a dormir aquí Venga Recubramos esta mina Ya tenemos fiebre Venga, aquí Eh... Tengo algún bicho Tengo gusanos ¿Por qué tengo gusanos? Y no... ¡Joder! Que asco Siempre suelo tener dos gusanos Espérate que siempre hay... Cuando hay uno hay dos Que cuando hay uno... Hay dos ¿Ves? No entiendo por qué siempre hay dos Y ahora sí que me hacen falta si o si hojas de molera, eh Vale, estoy algo más limpio, perfecto. Cuchillo de hueso, estoy a tope. Abre. Ceniza de ternera, de fina de ternera. Ah, esto puedo comer. Lata, me la llevo. A ver, vamos a comer cenizas de fina. Comer. Oh, que bien. Cuanta comida. Voy a empezar a leer por aquí. Que veis que tengo un par de notas. A ver. ¿Esto que es? Microondas, usar. ¿Qué hay dentro? No lo sé. ¿Cocaína? Puede ser. A ver. Semana diecisiete, elaboración veinte bolsas, diez kilos de hoja de evasión. Vale, sí, es un diario de lo que están fabricando. Tiene toda la pinta. Tiene voy a leer sobre el cárcel. Eh. Para secarle el microondas, eh, la cocaína. Creo que lo usaron para secar las drogas. Es, eh, uno de los pasos en fabricar narcóticos. Exacto. ¿Esto que puedes usar? ¿Qué? No quiero estar alto en el medio de la jungle. Jake, yo pensé herramientas y tal. Eh, no. Es demasiado. Es demasiado. Es un diario de lo que están recoletando las ganancias de cada uno. Vale. 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 ¿Quieres un minuto? Tengo que pagarle algo más por ponerme en contacto con ellos, pero no te preocupes, yo me encargo. Pronto podré volver contigo y alejarme de este infierno. Espérame y ten cuidado. Siempre tuyo, Thiago. Se está haciendo de noche. A ver, vamos a seguir hablando con Mia. No piensas que la tribuna atacó a ellos, ¿sabes? Podría ser por lo que el lugar está limpio. El Jabbahuaca no es violento. Si es ellos, deben haber sido provocados. El lugar casi se ve sincronizado. Quiero decir, si estuvieran en la guerra, ¿no habrían arruinado? No habría empezado un fuego en la lluvia. Se considera que es secreto. Exacto, exacto. Ok, sobre y sobre. Que bien. Eso va a ser mi salvación. Eso va a ser mi salvación. La tabacía también me la llevo. Eh... Raman. Tengo espacio. Perfecto. Eh, ¿y eso? ¿Qué es eso? No, estoy llorando. ¿Qué puedo poner ahí? Ah, es un recorrector de agua. Es un recorrector de agua cuando me bebe. Oh, qué bueno. ¿Lo hemos aprendido la receta? Creo que sí. A ver... No, aquí no está, ¿no? Eh, aquí. Oh, qué bueno. El recorrector de agua de bambú y de agua normal. Con hoja de banano. Y esto con bambú. Vale. Y aquí hemos aprendido algo también. ¡Una parrilla! ¡Uf! Qué bien nos va a venir eso, chicos. Qué bien nos va a venir eso. Eh... Tengo bichos. Juego de silencio. ¡Dios! Ya está. Eh... Me venía a venir una linternita. O algo. ¿No vi algo? Eh... No. Un trabajador percutivo, ni idea. ¿Un miembro de Atrium? Puede ser. ¿Por qué les daría miedo? Una guerra sobre el territorio, tal vez. Hay una ciudad cerca. Tal vez haya un conflicto. No creo que se han salido bien. Puede. Es posible. Vale. A ver, ¿nota? Triturar una bolsa de hojas con una desbrozadora. Verter ácido y fertilizante. Botella azul por encima. Amasar. Colocar en los barriles. Verter gasolina. Añadir sodio y el contenido de la bolsa. Meclar durante dos horas. Retirar las hojas y drenar. Verter ácido por encima. Añadir el líquido de la botella roja. Calentar hasta que se evapore. Secar la pasta. Añadir una botella de paniqueta naranja. Añadir acetona y ácido ácido. Añadir relleno. Amigo, eso es la puta droga. Qué asco. Eso es lo que se meten algunos por nadie. Madre mía. Qué puto asco. A ver por aquí. Nada. A ver si sigue hablando con Mía. Sobre el cartel. No. No lo crees. Eso es lo que estás haciendo ahora mismo. Deja. O sea. Puede que haya estado moro. Qué graciosa. Ya. Puede haber que sobreviar un poco. Esto lo hemos leído. Por aquí. Vamos a ver que hay una parte ahí. Aquí hay algo? No, aquí hay nada. A ver, aquí camino, ¿eh? ¿Ves? Estas son hojas de coca. Esto es lo que hemos visto antes, al principio. Pues he estado recortando aquí cocaína. Hojas para la coca. A ver, ¿algo más por aquí? No veo nada más. Pero aquí debería estar el garfio. Bueno, aquí hay un camino que lleva para allá, ¿eh? A ver. El flujo de selva... ¿Dónde estamos, por cierto? Vale. Creo que estamos... Aquí. Vale. Esta es la zona en la que estamos. Pues a ver si encontramos el garfio por aquí. Porque es de noche. Voy a intentar dormir un poquito hasta que se acabe de día. A ver, me he saltado algo. ¿Qué? ¿Eso qué es? Barita de caramelo. Uh, qué bien. Qué rico. Eso no va a durar muy poco. Lo vamos a restar. Seguramente. Cuchillo de hueso... Creo que no me he dejado nada. Ahí creo que he cogido todo. Eh... Voy a seguir investigando la parte de atrás. Creo que hay algo más por aquí, pero no lo veo. Ahí veo un camino. Y aquí veo otro. Aquí ni nada más. La parrilla que podemos hacer ahora. Eh, ¿habéis visto algo? La tabacía. Esto imagino que nos servirá. A lo mejor podemos fundir y hacer hierro. Nos podemos hacer el garfio fundiendo hierro. Vale. Vamos a hacer un vistazo. Vale. Aquí hay algo. Trampa mortal. Montar. Está... Vale. No voy a montar para que yo caiga la trampa. Eh... Está desmontada, ¿no? Eh... No sé dónde muñedas estoy. Nuevo diálogo. Eh... Eh... La cualquiera, ¿ves? Sí. 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 Tuve investigado, sí. Claro. No va a ser buena noticia. Ya la verás. Eh... Bidones... Me he encontrado con narcotrificantes armados. Y me voy a pegar dos tiros en la cabeza. Ya verás. Eh... Este desaparece y luego hay que estar pendiente de donde vuelve a aparecer. Eh... Parece que sigue por aquí. Pues estoy ahora mismo perdidísimo, tío. Eh... No, se va a secar. Vale, ya veo. Eh... Vale. Algo ha pasado aquí. No vas a creer lo que acabo encontré. Es una ciudad construida de oro. No. Eh... ¿Qué? No, no, es una jeepa. Bueno, ya no se sigue, pero... Ya sabes, hay algo de necesidad en la cabeza. Oh, sí. Oh, el bidón. ¿Y también? Oh, ¿y también? Creo que sí. Hay algo que me preocupa. Tengo algo que veía como un dispositivo de escucha conectado con el walkie talkie. Es lo malo, ¿verdad? Eh... Eso no es bueno. ¿Vas pensas que... No creo, pero a mi me va a venir muy bien. No lo sé. Esto no es la primera cosa extraña que encontré en la jungle, ¿sabes? Ok, perfecto. Ahora empezaré a encontrar cocos por tonda, ya verás. Empezaré a encontrar cocos. Llevo todo esto en la mochila, ¿no? Comer... ¿Qué más llevo por aquí? Cacerolas, cucharas, latas vacías... El vidrón... ¡Ah, mira! El vidrón lleva aquí enganchado en el lateral. ¡Que bueno! Vale, muy bien. Está vacío, vale. Comida, vamos bien. Vale, vale. Vamos a intentar seguir el camino... ¿Por dónde estamos, por cierto? ¡Dios! Estamos al norte. Muy lejos. Vamos a intentar seguir el camino y la volvemos. A ver hasta dónde llega esto. Eh, ahí hay tabaco. Mira, ahí veo más bidones. Aquí parece que tienen el campamento. Aquí no hay nadie, ¿eh? Al menos de momento no hay nadie. Hola. 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 Aquí no hay nadie. O al menos esto parece. Muchos ruiditos, pero no... No son de buen agrado, ¿eh? Vale. Seguimos el camino. ¿Eso que lleva al sur? ¿Ahora y dónde estamos? Eh... Estamos mirando al oeste. En norte, por ahí. Y es en dirección sur. Es decir, estamos mirando un poco para la base, ¿eh? Vamos a continuar por aquí. A ver si queremos algo. Esto parece el camino, ¿eh? Esto parece el camino, ¿eh? Mmm... No sé si hay por aquí, ¿eh? ¡Eh! Un cepo. Vale, tenemos trampas nuevas. Eh... ¡Oh! ¡Zungo! ¡Zungo! Vale. ¿Están aquí escondidos, la gente? ¡Eh! ¡Cuidadito! Vale. Cuidadito, ¿eh? Vale. Nueva ubicación. Vale. Estamos bastante lejos, ¿eh? ¿Y esto? Generador pulsando. ¿Es un ascensor? ¿Es un ascensor? Eh... Un ascensor. Un ascensor. Sí. Sí. Tiene un pilo de ramas. Eh... ¿Y cómo lo usamos? ¡Puta! ¡Uff! 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 Vale. Con esto podemos volver arriba, ¿no? Vale. Estamos mirando ahora al norte. Es decir, por aquí no hay vuelta atrás. Excepción del ascensor. Eh... ¿Esto es ropa? Y hace falta que nos guarda. Es decir, si muero estamos jodidos, ¿eh? Pero muy, muy jodidos. Eh... Parece que he encontrado una minera ilegal. El ascensor está lleno de sorpresas. ¿Algo de interés allí? De momento, ¿no? De momento, ¿no? A ti, ti, ¿qué? Que llegue abandonada por lo veo. Vale. Vale. Vamos a ver... ¿Qué encontramos por aquí? Tampoco me va a servir el oro. Mapa. Vale. Aquí puede que encontremos un garfio o algo de metal. A ver dónde. Eh... Vamos a tirar por aquí. No, por ahí mejor. A ver. Por aquí nada. Aquí no veo nada. ¿Eso se puede arrancar? No. Vamos a ir por aquí. Eso parece tabaco, ¿no? No tengo... Tabaco, pero no tengo... Vale. No me queda más sitio. A ver... Ojas de tabaco... Recolestar. No me queda fibra, ¿no? Lo que voy a hacer es coger... Lo que voy a hacer es coger... He perdido... No, he cogido lo demás, ¿no? Sí. Destruí pila y me quedo con esto. Me sigo con tu ojo... Ojos de molera. Lo que me hace falta. Eh... Vamos con la lanza. Que no me fío en nada, eh. Ni un pelo. A ver, ¿qué primero? ¿Qué encontramos? Parece que alguien está intentando... Uh... La transfusión de sangre aquí. Hay mucho de eso. En la caja y en el piso. No creo que todos los pacientes... en realidad han sobrevivido. ¿Por qué harían eso? Quiero que lo sabía. O... En segundo pensamiento... Quizás no. A ver, le damos esto. Grupo 1... Arnoldo, Tío Grande, Tulio... Vale. Son notas... Hombres... Y mujeres. Es una nota de... ¿No? Una especie como de... Inventario de gente que estaba aquí trabajando. Puede ser. Vale, aquí no hay nada. Eh, hay otra nota. Igual. Más inventario, ¿no? Mmm... Toallitas desinfectadas... Pinzas... Tijeras... Agujas... Un inventario de cosas que estaban aquí utilizando. Aquí no hay nada. Esto se puede abrir. Eh... Hojas de morir. Uh... Tienen unas cuantas... Vale. Vale. Vamos a mirar por aquí. Oh, el gracio. Bien. Eh... Nueva nota. Vale. Una teoría de drogas en mitad de la selva. Menos mal que estaba anorado. Un gringo como yo sería un blanco fácil. Un gringo. Pero no se ha metido a todo el mundo. ¿Abandonaron la droga? Esto es el Jeep. Un gringo abandonado en mitad de la selva. Dejaron todo. Radio, combustible, provisiones. ¿Qué ha pasado aquí? Un gancho para trepar. Y en una mina de oro. Lamba 2. Sea lo que seas. Allá voy. Perfecto. Eh... Compré ubicación. Ya podemos usar el gancho. Perfecto. Y aquí tenemos... Más trampas que podemos hacer. Perfecto. Muy bien. ¿Eso qué es? Paquete de nueces. Vale. ¿Puedo coger algo más por aquí? No. Eh... Más inventario de palas. Vale. Al menos llegaban bien la contabilidad de la gente. Eh... ¿Guardar partida? Oh, sí, por favor. Me llevo un rato sin guardar y me da miedo. Este fue el último día. Venga, vamos a guardar por aquí. Eh... Más notas. Más inventario. Por fin tenemos una bomba nueva. Hacen 60 cubos por cabeza. El equipo ha encontrado 150 gramos en 3 días. Un montón de oro. Sube la cuota. 65 cubos por cabeza. Todo el mundo tiene que conseguir 10 gramos. Si no quieren que le cortemos, la pagan. Iba a decir la cabeza. Pero casi. 264 gramos. Semana 7. 100 cubos por cabeza. 80 gramos. Eso es lo que hacen. No van ni a oler el dinero. Eh... Semana 8. 100 cubos por cabeza. Han caído 2 hombres. Envenenamiento. 17 gramos de mierda. Pan 9. Menudo trabajo de mierda. No hay nada. Todo el mundo está enfermo. Malaria. Venida por mercurio. Espero que no sea ningún brote. Las máquinas han variado. Todo el mundo ha muerto. Uh, chungo. Eh... Lata vacía. Lata vacía. Creo que esto lo puedo fundir. Bolsa de oro. Me lo he encontrado. Me lo he encontrado. No hay nadie. Si sólo hubiera acceso a internet. Me lo he encontrado. Lo he encontrado por venta. Salir de aquí. Y, uh... ¿Qué harías con estos millones? Salir de aquí. Si hubiera que comprar un yate. Que me dices. Ir a Europa. ¿Se te ocurre algo? ¡Vamos de vuelta! Algo más he encontrado por aquí Que nos sirva de utilidad Al menos Vale, aquí nada Vamos a ver aquí dentro Creo que podemos llegar a la base Por algún camino Por donde estaba el gancho Aperitivo, esto me va a venir muy bien Y ya que estoy aquí Vamos a dormir Aquí hay algo más ¿Eh? ¿Bolsa? ¿Zumito de naranja? ¿Zumo de naranja? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está? Comer Me venía muy bien Me hacía mucha falta Más zumos ¿No me has comido por aquí? Y me voy a dar otra comida posible Aperitivo, no me cabe Espérate, ahora vamos a intentar ordenar esto Ahora si cabe, perfecto Más latas Y ya ni más, ¿no? Vale, vamos a dormir Sí, sí, vamos a dormir Vale, restaurarnos en la base Recuperar un poquito de fuerzas Alimentarnos bien, conseguir nuevos objetos Y vamos hacia la amba No veo más cositas por aquí A ver, algo más que podemos coger Podríamos ir hacia el sur O hacia el este No lo sé Tiene pinta que esto No tiene salida más que por el ascensor Sí, tiene pinta Aquí podríamos viajar al sur Y bajar por aquí Si enganchamos las cuerdas Es una más rápida que dar toda la vuelta Si, parece Parece ser que es el único camino Y aquí Ya no veo más seguridad Ni cosas que pueda recoger Nada, voy a echar un vistazo por ahí Pero yo creo que ya lo último ¿Es? ¿Qué? Oh, mierda ¿Qué? ¿Qué? Ah... He... He... He encontrado un cuerpo ¿Qué? Horrible Con cada update Me siento más y más preocupada Te necesito aquí, por favor No sé... No sé cuánto tiempo puedo tomar Sí, estoy haciendo mi mejor Solo... Solo dame un poco de tiempo, ¿vale? Solo un poco de tiempo Día 1 Los dos guardias se intercambian con regularidad Pistolas y amatelladoras Candados antiguos Hay unas 20 personas en las jaulas Sofía y Teresita están juntas Pero no puedo llegar hasta ellas Día 2 Los candados no se abren Tengo que cambiar de táctica Se está llamando la gente a otra parte Isabel dice que están experimentando con ellos Pruebas Equipo médico Y presencia de indígena Día 3 Hay enfermos en el campamento Puede que se desate una epidemia Hay posibilidad de escapar Vigilan a los enfermos Se demuestra que están experimentando con ellos Día 4 Olor a cadáveres quemados Conversaciones animadas ¿Se llevará alguien de nuestro grupo? Día 5 ¿Están preparando más experimentos? Tento de huida fallido Con el ojo hinchado resulta difícil analizar la explosión Pero no nos queda tiempo Día 6 Me han inyectado algo He vomitado Isabel dice que fue una transfusión de sangre Tiene fiebre Nos han puesto juntos con la misma jaula No sé cómo están mis chicas Día 7 Tengo que encontrar a Teresita Isabel está cada vez peor El guardia de la camiseta azul Tiene las llaves Esto está cada vez peor, eh Tengo sobrepeso, ¿verdad? Sí Tiene falta comer algo Vale Vamos a comer Unas patatitas fritas Vale 15 de edad de carbohidratos Me gusta Vale Aquí no hay nada más ¿Qué puedo coger? No Solo cadáveres quemados Eh... Voy a seguir mirando por aquí Vale Que creo que ya no hay más fondo Vale, aquí está la pared Nada más por aquí, ¿no? No Por aquí no hay nada más Ya vamos a volver a la base Que tengo un montón de cosas que soltar Voy a ver si encontramos algo más por aquí Pero no... Tiene pinta de ver salida, eh Vale, vámonos No hay nada aquí que investigar, ¿no? El gancho... Vale Vámonos No te voy a sacar a ver sin gasolina, eh Que te veo Hola, no hay nadie a dejarme aquí fuera Para atacarme De forma cultiva No Eh... Vamos a dirigirnos hacia el sur Ahí está A ver si encontramos Eh... Perdón Esta zona Vale, hay que andar bastante Y por aquí bajar más rápidamente a la base Venga, nos queda un... Bastante trecho, eh Y espero no encontrarme con ningún puma ni nada Eh... Ni jaguar Eh... Un coco Un coco Un coco Un coco Y ahora con cuerda Un bidón Vale... A buenas horas, macho Cuando yo tengo un bidón metálico, ¿sabes? Me aparece esto Me da la sensación de que aquí hay algo No sé Sí, aquí hay algo Me da la sensación de que aquí hay algo Eh... Un avión estrellado Eh... Eh... Mira... Y le agaste sobre ahí ¿De dónde está el avión? Ahí está Me parece que aquí hay algo Hey Mia Creo que encontré un avión de crash ¿En serio? ¿Cuál... ¿Cuál es grande? ¡Oh Dios! ¿Tienes cuerpos dentro? No, no... No me digas ¿Hay un número de avión? ¿815? ¿Cuánto tiempo hace el avión? ¿Tienes alguna idea de lo que pasó con él? Jamie Jake Pero déjame que investigue primero No, no... ¿Qué? Sorry I was just... Taking it all in It looks like it was rather small Just a few seats But pretty new Doesn't seem like it's been here long But... Yeah, this wasn't an accident It was shot down ¿El derivado? Recuerde que tú me has abandonado Vale Eh... ¿Qué verdad? El avión cuando nos desmayamos Pero llevamos a su tiempo que he abandonado, eh? No creo que sea el mismo avión, eh? No creo que sea el mismo avión, eh? I think... It was flying low As if searching for something Or it might have just taken off Hmm... Puede que haya un ámbito de repitaje I don't know what you saw, but... It would be wonderful if you found an airstrip We could just fly away Vale... No puede Yeah, that would be awesome So... Where would you want to go? Eh? Europe I would go back to Spain Ah! Miya es española Yo pensaba en latina Miya es española Ah... Una fiera, cualquier tipo de escena Otro planeta Europe ya parece bien Yeah... I miss Europe so much Oh! Dicho de menos Mi familia I know a Mia You'll see him soon, okay? Over and out Vale, piernas y Diana Eh? Digo santicuelas Las acabo de ver Madre mía Quítate Por Dios Lo que llevo aquí encima Vale, listo? Limpio? Vale, aquí Lecho de troncos Podría dormir aquí un poquito Y vamonos ya de aquí Aquí podemos volver en un futuro, vale? Y investigamos esto Eh... Vamos por aquí Que es por donde estaría el Garfio Y es que podemos subir Eh... Por aquí Eh... Si, 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 si Por aquí está Vale, ese es un paso Ahí está la cueva Vale, eso nos llevará hasta aquí Podemos volver a casa Eh... Pero... Tu no me piques Ni segura Vale... Aquí tenemos No hay puto de hierro y nada Piedras Uff... Un tronco ahí Muy mal colocado Con un sistema de cuevas Vale... No sé si explorar esto, eh? No voy a bajar por ahí de momento, vale? A ver... Pues tiene pinta que así que me va a pasar por aquí, eh? Vale... Esto me llevaría por aquí abajo Pero luego no puedo subir, no? Luego subir va a ser complicado Vamos a ver... Por aquí... Vale, eso lleva para abajo Y esta... Vale... Aquí sería la salida Y esto... Perfecto Ah mira, esta es la salida Vale, podríamos saltar por aquí Y salimos antes Mucho antes Vale... Perfecto Eh... Enganchamos Oh, que bien Vale, estamos ya casi en casa Vale... Es fácil Es fácil Eh... Dirección Por aquí Vale... Eh... Comemos un poquito de bananas Eh... Vamos a ir viendo Carbohidratos No me jodas No me jodas No me jodas Que están ahí esperándome No me jodas Y yo con poca stamina ¿Sabes? Encima Eh... ¿Cuántos son? Cuatro encima, tío Son cuatro Eh... Amigos, os vais O se van a quedar ahí todo el día O se van a quedar ahí todo el día Uff... Uno, dos, tres, cuatro, cinco puede ser No, son cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ni loco me meto yo ahí Encima al lado, ¿vale? No se si están bugueados No se si están bugueados O yo que se Pues... Tenemos un... Pequeño... Problema Voy a entrar... Lo que me faltaba El que me faltaba a mi El que me faltaba a mi No tengo stamina No tengo stamina No tengo stamina Me cago en la leche, tío Me cago en la leche No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y hemos guardado Eh... En la mina, tío Eh... No hay nadie ahora Vale, parece que se limpio Jaguares Limpio Dios Me he usado una bebida He hablado antes de este tiempo, tío Tío, ¿por qué? ¿Por qué? A ver si me puedo subir arriba del tejado He pasado algo para algo Hice la escalera Corre Hijo de putilla, tío Que rápido ha sido, eh Qué rápido ha sido Vale ¿Te vas a quedar ahí? Por mí bien, ¿eh? Por mí bien Si te quedas ahí ¿No te quieres mover? Vale Lo malo es que no llevo yo palos, ¿no? Mierda Eh, ¿tengo algo para lanzarte? No Es que no llego, tío ¿No te vas a ir, en serio? Voy a guardar partida En modo combate no me deja Ah, muy bien Ven, gatito, ven por aquí, ven Ven Tiene que estar ya bastante herido, ¿eh? Hola Quiero, te lo puedo tirar a la lanza Pero es que como la tira y no me lo mate Me quedo sin arma Eh, eh Lo que quiero es intentar Desde aquí arriba A ver si lo puedo Ahí está Cuidado de la estamina Cuidado más abajo Ahí está Sin comentarios Sin comentarios Cabroncete, tío Es un puto cabroncete Vale Eh La carne Espérate, vamos a soltar cosas Tío, es que tengo tu alimentario lleno A ver Tengo carne aquí No me cabe nada aquí Espérate Prender A ver Ponto cocinar Carne de jaguar Tiene que estar riquísima Vaya Eh Como vamos de comida Proteínas Y carbohidratos A ver A tu que le he dado Come Proteínas, grasas y carbohidratos Muy bien Cordura Y la lata que ha ido al suelo ¿Cuándo le ha ido? No, no tengo espacio No tengo espacio Todo esto hay que ordenarlo un poquito Eh Bien Tiene que hacer otro Otro baúl Voy a hacer baúles En algún sitio Aquí fuera Esto Lo puedo desmantelar ya Vale Voy a guardar Vamos a comer Vamos a guardar Por lo que pueda pasar Eh Voy a construir Vamos a hacer Un par de cosas Primero Lo del agua Esto Me hace muchísima falta No te puedes imaginar Cuanto de falta me haces A ver Aquí mismo Voy a poner aquí Al lado de Esto No tengo ramas largas No tengo ramas largas Mierda Eh A ver Voy a tirar cosas al suelo De momento Voy a tirar aquí En esa esquina A ver Vamos a hacer aquí Espacio Latas Latas Que esto creo que lo podré fundir Y hacer una torre Aguantará No La bolsa de oro Por culo Que esto es lo que me está pensando más Vale Ya puedo andar un poquito A la cuchara Vamos aquí un poco de espacio Porque ahora La tabla Va a ocupar más espacio Esto Por aquí Esto Por aquí Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Listo A ver Voy a dejar Comida de esta Que en el futuro Me podría venir Muy bien Ahí Pegadita Esta no se puede ocultar Paquete de nueces Esto Analgésicos Las barritas Estas energéticas Esto en el futuro Va a que ocupa mucho espacio Aquí Esto lo voy a dejar aquí Esto no ocupa tanto espacio Como aquí Esta la dejo aquí Esta me voy a ir comiendo A ver De aquí La cuchara Aquí Las piedras obsidianas Las voy a dejar un momento aquí Vale Esto por aquí A ver Esto por aquí Esto por aquí Llevo mucho peso No se de que Piedras Llevo 5 Carbón Pluma Las flechas El coco ¿Cuánto pesa? Pesa muchísimo La lata Debo dejarlo por aquí La carne Aquí El huevo Me voy a comer Vale Creo que lo que pesa Es el garfio También tiene su peso Voy al tope De palos Más o menos Como estamos ahora 41 kilos Voy muy cargado En exceso Además Inspección A ver Por aquí Bien Por aquí Bien Por aquí Bien Y una sandicuela Por aquí Y otra por aquí Vale Vale No sé si los jaguares de esta moneda O tendrá otro jaguar por ahí De momento estamos bien Hemos pasado lo peor Por decirlo Joder ¿Investirlo? Me llevo esto Joder Se ha quedado Una rama Hizo ¿En serio? ¿En serio? ¿Ahí te vas a quedar? Y ahora Aquí podemos Puedes poner el coco Pero voy a poner la olla Que coge más agua Dios, qué alivio, tío 30 de agua, mira eso, tío Vale, perfecto Carbohidratos Comida Comer 22 de carbohidratos Muy bien Vamos a comer otro, de caramelo 20 de carbohidratos, perfecto Vamos a comer esta que nos queda Jaguar, perfecto Y esto es agua sucia Ahora hay que saber cómo cocinar el agua Yo pongo esto aquí No me deja, ah, sí No, lo apago, muy bien No he puesto el agua Perfecto Necesita brazas Bueno, déjalo, no me hace falta ¿Qué ha sido eso? Vale Pero si puedo llenar de aquí Agua potable, perfecto Bueno, muy poco agua Pero ven Esperemos que llueva un poquito más Y llenamos la candimplora Bien, pues Toca descansar un poquito Vamos a ir preparando El horno de metal ¿Era este? A ver Bueno, pero no para... ¿Dónde está? Titi, tititi Eh, no Era en fuego Horno Horno, horno Forja de barro Buah, chaval Forja de barro Eh, te voy a poner Te voy a poner Por aquí Cerquita del río Ahí Esto Lo voy a quitar Así, si bien el jaguar por aquí Lo puedo ver a distancia No, un montón de hierbas Y aprovechamos ese espacio Eh, sí Yo creo que juego en sitio Con esto aquí detrás Necesitamos Cinco ramas largas Vale, voy a dejar así Porque ahora mismo No me da el tiempo Tenerlo Voy a poner más conceptos Para construir Eh, nos vendría bien Hacer la parrilla La hoguera Ahí mismo No Eh, tenemos Más cositas No, no tengo todavía Más cosas desbloqueadas El bidón de coco Poco más Bueno, el bidón de coco El bidón de metal Donde lo he puesto El bidón de metal El bidón de metal Donde lo he puesto Aquí Aquí Vale ¿Esto dónde llena? Esto no llegará Tanto como este Imagino Esto dejar aquí A ver ¿Dónde estás? Aquí Oh, pues Mucho mejor que el coco Mucho mejor que el coco El coco El coco se podía tomar por el culo Ahora Y ocupa menos espacio Además Ahora A hacer puñón del coco Beber Y destruir Como tengo un coco por ahí Así que Fuera Ahí está Perfecto Esto aquí Aquí abajo Mejor Y aquí Ocupa mucho menos espacio Esto sigue llenando Vale Perfecto Ahora vamos a descansar Y vamos a dormir Y a ver ¿Qué más cosas puedo hacer ahora? Nos haría falta hacer trampas Por si vienen nativos Febos Trampa de arco Esto estaría muy bien Por si las moscas llegaran a alguien Lo que es que estoy tan torpe Que seguramente caigo en mis propias trampas Ya verás Trampa mortal Vale Ahora voy a caer un par de ellas De aquí Lechos Agua Esto está hecho La parrilla Nos haría falta Y poco más Vale Vamos a guardar Vamos a dormir primero Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle un like Comentar Compartir Y suscribiros Para mejorar el canal Mi nombre es Izovlogan Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Chao